Amiguitos del mundo, sean ustedes bienvenidos a este su canal, su espacio de tecnología Hoy te voy a dar 5 tips muy sencillos que te van a ayudar a optimizar y a mejorar la seguridad de tu red wifi No me hago bolas, vamonos directamente al asunto Primero, del lado de tu router La posición donde lo coloques es muy importante Intenta colocarlo lejos de fuentes de interferencia como teléfonos inalámbricos, moduladores de televisión, transmisores de audio, decodificadores de TV Básicamente cualquier aparato que genere una radiofrecuencia Dentro de lo posible, claro En un espacio abierto y que no tenga muros o puertas muy cerca, que no lo encierres porque puede afectar la transmisión de las señales En cuanto al software, usualmente para entrar a las configuraciones de tu router Debes abrir un navegador y entrar a una dirección que puede ser 192.168.0.1.1.1, etc Ahí te va a pedir un usuario y una contraseña que por defecto suele ser admin, administrador, directamente dejarlo en blanco, etc Estas credenciales si no las conoces vienen escritas en el manual de tu router O directamente en las estampas que vienen abajo del aparato El primer punto es justamente cambiar esa contraseña Para cambiar este ajuste pues nos vamos a ir a la página de configuración de nuestro modem Y aquí pues depende el modelo del modem, todos van a ser un poco diferentes Sin embargo, la ventaja es que la mayoría de los ajustes tienen más o menos el mismo nombre Y están alojados en más o menos las mismas zonas En este caso nos vamos a ir a las herramientas del sistema, que es este menú que está aquí Y nos vamos a ir a contraseñas o password Entonces aquí le vamos a cambiar, este es el pasado Y le vamos a poner uno nuevo Geek y le vamos a poner Geek123 Geek123 Le vamos a dar a salvar Y nos va a pedir ahora la contraseña Geek123 Obviamente esta que te estoy dando es una contraseña muy simple Tienes que poner algo que te vayas a acordar Y que sea un poco más complejo que esto Segundo, dentro de esta misma pantalla de configuraciones Yo te recomiendo desactivar el modo WPS Si es que tu router lo tiene Al utilizarlo, tu red queda abierta por un momento y queda vulnerable De igual manera es mejor tener un QR con las credenciales Para que las personas que te están pidiendo tu contraseña Pues sea más fácil Así tu tienes el control Y ese QR lo puedes generar desde esta página Que te voy a dejar en la descripción de este video Normalmente es una configuración muy sencilla Solamente hay que irnos a buscar el menú Que dice WPS O puede estar bajo Wi-Fi O alguna cosa así Aquí por ejemplo WPS Y simplemente le voy a poner que lo desactive Porque pues A mi no me funciona de nada Y bueno, si constantemente estás recibiendo visitas A pesar de que es pandemia Y constantemente te están pidiendo tu clave También te recomiendo crear una red de invitados Para que las personas que entren Queden separadas de tu red principal Esto lo podemos hacer de esta manera Este modem como es muy pequeñito Pues ni siquiera tiene la opción Pero te lo voy a mostrar con otro router que tengo Básicamente solamente es entrar al apartado de wireless O de Wi-Fi Y ahí va a venir uno que dice Red para invitados O red para guest O algo así Simplemente tenemos que activarla Crearle una contraseña Y un nombre también a la red Eso es todo lo que tenemos que hacer Tercero En las configuraciones del Wi-Fi Vamos a encontrar varias opciones SSID O el nombre de la red Y el password Que yo te recomiendo colocar El modo WPA2 más AES Aquí mismo podemos elegir Ocultar el nombre de nuestra red Para que no esté transmitiendo A cualquiera que pase Y esté cerca ahí Y pueda observarla Eso nos da un pasito extra En cuestión de seguridad Para configurar los canales de Wi-Fi Vamos a entrar a esta sección De configuración Vamos a buscar el menú Que sea Wi-Fi o wireless O algo por el estilo Depende del modem que tú tengas Y vamos a encontrar esto Aquí podemos encontrar la región Aquí el nombre que les mencionaba En el paso pasado Y aquí el modo Este también es importante Se los voy a decir En el siguiente Aquí tenemos el canal Entonces tenemos el 1 al 11 Lo podemos dejar automático O si ya tenemos una información más De que canales están más saturados En nuestra zona Pues aquí podemos escoger uno Que esté un poquito más desaturado Que no esté tanta gente Pues aquí ya simplemente escogemos El canal que queramos Lo que sea Y le damos salvar Y por último Yo te recomiendo utilizar Cableado dentro de lo posible Ya que te ofrece mayor estabilidad Sin embargo No todos los dispositivos Tienen la opción Así que para más velocidad La red de 5G Es una excelente opción Solo recuerda Que esta es una banda Que transmite una señal De mayor frecuencia Lo que hace que la transmisión Sea más corta En cuanto a distancia Y bueno Si aún así Con todos estos cambios Sientes que tu red Pues anda muy lenta Revisa el protocolo De transmisión de Wi-Fi Hasta la fecha Tenemos 6 protocolos Y se identifican Por la extensión Tú lo conoces Como 802.11 Y tenemos la A, B, G, N, AC Y AX Que es la última O Wi-Fi 6 Si tu router Tiene la opción Pues ponle la más rápida Esta configuración La vas a mover En el mismo paso Que teníamos antes Donde modificas los canales Ahí simplemente Le vas a poner En el modo Este router Pues es muy pequeñito Entonces solamente Me da B O B, G y N Mezclado en una sola Pero los routers Más nuevos Van a tener Más opciones Entonces yo te recomiendo Poner la más rápida Que para tu comodidad Te las voy a poner Aquí De la más lenta A la más rápida Pero bueno Por el momento es todo Déjame un comentario Si tienes dudas Problemas Lo que sea Con todo gusto Te responderé No olvides suscribirte Ya que es gratis Y te va a dar Como 200 megas Más de velocidad En fin Nos vemos La próxima Chao